Tenemos mucho espacio para sentarse y dormir. Es súper cómodo. Calentará todo este espacio hasta el punto en que tendrá que abrir las ventanas. Soy Holly. Esta es mi esposa, Kelly. Hagamos un recorrido de nuestro autobús escolar. Les doy la bienvenida a nuestra sala de estar. Este es un sofá de 7 pies de largo. Nuestro hijo mide 6 pies y 5, así que queríamos un área donde pudiera venir a quedarse con nosotros y se convierte en una cama doble. E hice estos cojines, son cojines de 4 pulgadas que conseguí en Amazon. Obtuve la tela de Johans y también se levanta. Tenemos estos puestos, puedes levantarlos y hay toneladas de almacenamiento debajo que nos encantan. Todavía no hemos usado todo ese espacio de almacenamiento y en este lado hay como un pequeño ches, por lo que se saca y se convierte en una sección de sofá de tamaño L. Aquí es por lo general donde me siento. Me encanta este lugar. Tenemos nuestra televisión enfrente aquí, nos sentamos y tenemos una noche de cine juntos. Muy agradable. Muy agradable. Tenía muchas ganas de este traslape y, de hecho, pintamos este pino machiembrado aquí y el blanco lo hace más como un estilo de casa de campo, pero también hace que parezca más un espacio abierto. Y me encanta el piso porque combina con todo y es resistente al agua. Lo conseguimos en Home Depot y es súper fácil de mantener limpio. Entonces, las cortinas que conseguí las vi en YouTube y son como si ordené las servilletas en Amazon y los pequeños clips y las barras de las cortinas en realidad son solo de Walmart. Súper fácil y al doblar estas servilletas, el pequeño clip queda perfecto y están en todo el autobús y me encantan. Y esta es nuestra estufa de piedra gris. Es todo propano y tenemos una encimera de madera que me encanta y nuestra pequeña estación de café que es esencial y me encanta el fregadero de mi casa de campo. Esto era algo que necesitaba tener en el autobús escolar. Me encanta. Es perfecto para cuando nos levantamos y nos gusta poner todo en el fregadero para viajar, lavar todos los platos. Es que nos encanta. Esta es un área de almacenamiento de cuchillos magnéticos. Obtuvimos esto porque es mucho más fácil y libera espacio en el mostrador y nunca salen volando. Conseguimos esto de Amazon. Muchas de las cosas en nuestro autobús las obtuvimos de Amazon y, de hecho, tenemos una lista de Amazon de todo. Muchas de las cosas de Hobby Lobby, las decoraciones que conseguí en Hobby Lobby o IKEA y los cajones y todos los gabinetes son de Lowe's y se cierran solos. De hecho, mi esposa puso pequeños pestillos allí para que no se abran cuando estamos de viaje y todos los artículos de limpieza. Todo aquí debajo. Toneladas y toneladas de almacenamiento. Así que esta es nuestra nevera. Es un chef mágico. Es de 10 cúbicos. Tiene mucho de espacio. Al principio pensé que iba a ser demasiado pequeño, pero en realidad es bastante grande, así que nos encanta y se queda. Tenemos pequeñas correas para mantenerlo en su lugar cuando viajamos. Y esta es nuestra despensa que es enorme y dentro de nuestra despensa tenemos algo de almacenamiento con especias que ponemos en todos nuestros alimentos y nuestro microondas se encuentra aquí. Es perfecto. Tenemos toneladas de comida probablemente para una semana y media, un par de semanas, así que nos encanta nuestra pequeña despensa por lo que es perfecta para nosotros. Entonces, una de las razones por las que nos inspiramos para hacer la vida en el autobús es que aún no vivimos aquí a tiempo completo, pero hemos estado contemplando, ya sabes, ir por ese camino. En algún momento somos maestras de escuela y un pequeño distrito escolar rural y justo en las afueras de Dowells en Búferdoregón y hemos analizado diferentes cosas que tal vez queríamos perseguir en términos de acampar y salir y recorrer las carreteras. Echamos un vistazo a las casas rodantes diésel y no pudimos encontrar nada que costara menos de 150 mil dólares por una casa rodante diésel que fuera decente en absoluto. Y entendiste ese punto. Básicamente estás adquiriendo otra hipoteca y decidimos que tiene que haber una mejor manera. Hay algo más que podemos hacer que podemos diseñar y hacerlo nuestro. Entonces comenzamos a mirar videos de YouTube y la comunidad de Skully y personas que hacían construcciones de autobuses escolares y fue sorprendente la variedad de diferentes tipos de construcciones y hay un montón de información en la comunidad de Skully y sé muchas de las personas están dispuestas y tienen, ya sabes, videos en línea, pero están dispuestas a que te comuniques con ellos para que te brinden consejos, trucos y cosas que te recomendarían que hicieras. Así que es una comunidad genial y realmente hemos disfrutado ser parte de ella y ese es otro beneficio adicional de construir un autobús escolar. Bien, esta es una encimera abatible con bloque de carnicero de cuatro pies que lo usamos como un rincón para desayunar. Nos sentamos aquí, abrimos la ventana, puedes mirar el paisaje, tomar mucho café y desayunar. A veces cenamos allí y básicamente la forma en que funciona es que simplemente se pliega desde abajo. Y luego se traba en su lugar y proporciona una gran solidez. Está todo atornillado en los canales sombreros del autobús, por lo que es súper resistente y seguro, y luego vuelve a bajar a su lugar. Y una manera bastante simple, bastante simple de armar su mesa y quitarla del camino. Si quieres poner cosas allí como este banco que colocamos aquí cuando estamos conduciendo, lo usamos como reposapiés, pero es un lugar pequeño y agradable para guardar cosas cuando no estás usando el mesa. Esta es una estufa gris que funciona con estufas. Es una estufa de peso pesado muy resistente, de acero de gran calibre. La estufa en sí pesa alrededor de 150 libras, por lo que es un poco más pesada que la mini cúbica. Había un caballero que hizo alrededor de 150 de estos y luego para mi suerte dejó de hacerlas y se encontró con un caballero en Hood River que tenía una casa pequeña. Y luego compramos el tubo de la estufa. Es un tubo de estufa de 3 pulgadas con leñas pequeñas y vino con toda la gripe, que va a la tubería de pared de la estufa doble que atraviesa el techo para que sea segura. De hecho, te dicen cómo hacer el agujero. Viene con una tapa de silicona tipo bután que se sella. Si tiene el Henry's Tropical en la parte superior del autobús, debe asegurarse de que sea 100% silicona a base de silicona para que realmente se el cualquier cosa al Henry's Tropical. Esa es una cosa acerca de usar ese producto que cada vez que pones algo en el exterior del autobús y tienes que revenderlo, tienes que usar algo que sea 100% silicona. Recomiendo usarlos. Y luego colocamos metal corrugado alrededor para un escudo térmico con espaciadores de porcelana de una pulgada para crear una corriente de aire detrás de la estufa. Calentará todo este espacio hasta el punto en que tendrá que abrir las ventanas para que no haga demasiado calor aquí. Así es, hace un gran trabajo al calentar todo este autobús. Bienvenido a nuestro baño, tenemos un inodoro principal natural que nos encanta y decidimos hacer el inversor de orina que va al tanque gris. Perfecto. Y nunca hay olor. Me encanta. Estaba un poco nerviosa al principio, pero es perfecto. Un pequeño espejo, un área de almacenamiento a la derecha y nos encanta nuestro pequeño fregadero. Lo conseguimos en Ikea y nuestra ducha aquí es perfecta e incluso las personas altas pueden caber allí y ducharse. Entonces, este baño es todo lo que necesitamos cuando vamos de viaje y esta es nuestra pequeña área de almacenamiento para nuestra ropa. Sabes que mucha gente tiene armarios y esas cosas, pero nos encanta la idea de estos cestos simples y fáciles de sacar para él y para ella. Súper fácil, muy conveniente. Me encantan estos y son muy resistentes. Bienvenido a nuestro dormitorio. Esta es una cama tamaño queen. Es súper cómoda. Tenemos algunas lámparas de lectura aquí que son geniales y nuestro mini aire acondicionado que es súper conveniente en esos días calurosos y tenemos un televisor aquí atrás y solo un área pequeña para poner nuestras gafas o teléfono por la noche para cargarlos y guardarlos debajo. Es un lugar perfecto para volver y relajarse. Así que pagamos $1,250 dólares. Tuvimos la suerte de que el autobús costara $1,250 dólares y que tuviera de 2 a 220 mil 50 millas. Y es, ya sabes, es un motor diésel Cummins. Por lo tanto, se estima que estos van desde $500 mil hasta $1 millón si reciben el servicio adecuado. Nuestro objetivo era asegurarnos de que el autobús estuviera mecánicamente en buenas condiciones antes de que partiéramos y hagamos viajes. Y sabes, tuvimos suerte de tener los recursos en ese momento y teníamos personas que estaban dispuestas a ayudarnos una vez más y no convertirlo en un gran costo adicional. En cuanto al resto de la construcción del autobús, estimamos que tenemos alrededor de $25,000 dólares en el total de la factura con el costo inicial del autobús más el trabajo del motor que habíamos hecho en gran parte porque hicimos mucho, ya sabes, todo el trabajo nosotros mismas. Sí, ha sido un proceso gratificante. Si tiene mucho trabajo y dado que no soy una contratista profesional, toma tiempo e investigación, pero es algo que definitivamente puede ser hecho por personas. Si eres, ya sabes, si es habilidoso para las manualidades, es algo que casi cualquiera puede hacer si estás dispuesto a dedicar tiempo y energía a la investigación. Entonces, una de mis cosas favoritas sobre la vida en el autobús, ya que me gusta comer, es esta parrilla de montaña verde y lo lindo de este crecimiento de montaña verde de David Crockett, ya que en realidad funciona con 12 voltios. Puede enchufarlo en un encendedor de cigarrillos con alimentación de 12 voltios o puede conectarlo a 110. En este momento lo tengo conectado a 110 porque tengo un tomacorriente exterior y lo almacené en mis vallas de almacenamiento en donde puedo ejecutar eso fuera del 110 y apagarlo. Mi inversor no consume mucha energía, no sé el amperaje exacto que tiene. Pero lo bueno de esto es que puede inclinar su control y puede mantenerlo. Puede colocar una sonda de temperatura y un monitor desde su teléfono celular porque también tiene capacidades inalámbricas. Y lo almacenamos en nuestras dos vallas de almacenamiento. Una de las mejores cosas de nuestros autobuses es que en realidad viene con almacenamiento. Compré los mecanismos bloqueables. No tenía eso en el autobús escolar original y eran un poco caros. Cada uno de esos candados costaba como 100 dólares. Curvas de la compañía de autobuses Bluebird pero lo hice. No pude encontrar una forma diferente de hacer eso para que fuera seguro y que se viera como el original de fábrica. Así que gasté un poco más en eso, nuestra área al aire libre es bastante simple. Solo tenemos una alfombra exterior con toldo desplegable y sillas para sentarse. Una instalación bastante simple en general y eso es todo en esta sección. Bien, para nuestro sistema solar, tenemos un inversor Renault G de 3000 vatios. Tenemos una batería de iones de litio de 200 amperios hora. También conecté de forma remota un cargador de batería. Entonces, si estamos conectados, la energía de la costa de nuestra batería se vuelve un poco baja. De hecho, podemos cargarlo con eso. Nuestro inversor no es un inversor cargador, es solo un inversor. Tenemos un controlador de carga MPPT de 40 amperios y todos los fusibles e interruptores. De hecho, miro el video de YouTube de un caballero llamado Will Prows que revisa su panel y simplemente lo guía. Así que también tiene un interruptor de transferencia. Entonces, si está cambiando de enchufar la energía de la costa a su inversor, no tiene que preocuparse por apagar la energía, la cambia automáticamente por usted. Este es un tanque de agua dulce de 1000 galones. Tenemos un calentador de agua Gerard. En el otro lado del autobús hicimos la plomería de todo el autobús con tubería PEG y accesorios de mordedura de tiburón. Usamos las válvulas de los auriculares y todas nuestras conexiones para que bajan a nuestro tanque de aguas grises, lo que evita que el olor vaya hacia el autobús y eso resume prácticamente la parte trasera del autobús. Muchas gracias por venir a ver nuestra Skulli y si quieres seguirnos en Instagram en roamingranger55 y esperamos verte en el camino y esperamos que construyas tu propia Skulli y gracias. Los veo amigos. Los veo amigos.